No, no voy a correr de mar Estoy enfocado en un lugar Para poder llorar Y en la música Lo que me alivia de todo mal Lo que me hace herida sonar Lo que me hace recordar Lo que me hace llorar Amor y bueno nunca he encontrado Me tiene desconcertado A veces me giro pa' todos lados Y no encuentro un resultado A veces me levanto sin ganas Verano por mi ventana ¿Qué será de mi mañana? El techo sonrando las estrellas Ese niño a mi me causa problemas Quiere estar bien pero que sin ella No puedo hacerme cortar los sistemas Sé que me tratas mal No me dejas ni hablar Si se repone yo quiero ayudarte No me dejas ni hablar No me dejas ni hablar No, 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 no Me lo pudo bloquear Y no lo va a superar Y bueno, ¿qué puedo esperar? De un amor que nunca me me dio nada Y todo lo que quería soñar Hoy se va a sofocar Nunca me voy a brillar Nunca me se va a lograr Nunca me voy a superar Y esto me tiene mal Oh, no ¡Gracias! Gracias.